Severas afectaciones dejaron las lluvias del fin de semana como la inundación que obligó a cerrar parcialmente el tránsito en la zona hotelera norte. Tras varias horas de intensas lluvias, la zona hotelera norte, a la altura del Hotel Playa Azul y casi hasta el campo de golf, resultó severamente inundada debido a que el agua subió casi un metro de altura, lo que obligó a las autoridades a cerrar parcialmente la circulación, dejando pasar únicamente camiones que ayudaron a los trabajadores de hoteles y turistas a entrar y salir de esta zona. Al respecto, el gerente de CAPA en Cozumel, José Luis Chacón Méndez, afirmó que estuvieron apoyando al ayuntamiento para desaguar dicha vialidad, por lo que se espera que para el miércoles quede completamente libre para la circulación de vehículos. Norte, la altura del Hotel Playa Azul, directamente al mar. En este momento vamos a utilizar una motobomba de 6 pulgadas que tiene CAPA Cozumel para apoyar a esta labor que está haciendo el municipio en conjunto con, por supuesto, con el Corpo de Bomberos, Protección Civil, para que de esa manera nosotros podamos desalojar el agua. Tradicionalmente esta agua tarda alrededor de 3 a 4 días en que se vaya el flujo de esta agua. Actualmente con esa labor que está haciendo se va a llevar alrededor de 2 días y a partir, calculamos de unas 10 horas, ya va a ser más transitable este tramo. Más sin embargo, el principal problema que tenemos aquí es el agua que viene del manglar y esto hace que sea muy complicado. Chacón Méndez comentó que en breve se aterrizará el proyecto para la creación de un drenaje pluvial que conecte la carretera con el mar, para lo cual el gobierno del estado ya está en las gestiones con los dueños de los predios particulares que atravesará dicho drenaje, lo cual ayudará a que no se vuelva a registrar este problema. El proyecto que CAPA Cozumel, por instrucciones del gobierno del estado, el licenciado Roberto Borja Angulo, tenemos, es prácticamente hacer un drenaje pluvial de esta zona hasta la playa. Estamos precisamente en ese proyecto, estamos en espera de unos permisos por parte de los particulares, ya que si los particulares nos autorizan inmediatamente CAPA estaría iniciando la obra para que de esa manera esta área que es muy, muy importante para nuestro turismo aquí en Cozumel se vea realmente beneficiada. En eso estamos prácticamente en espera y en fechas próximas estoy seguro que el gobernador Roberto Borja Angulo estará al pendiente inaugurando esta obra. Sí, ya tenemos el contacto, el propietario lo vemos con muy buen, que lo ven de muy buenos ojos, lógicamente que nosotros ya necesitamos ver no solamente el contacto de palabras, sino ver la parte formal, la parte jurídica y de esa manera poder llevar a cabo esta obra. Esto con beneficio para todas las familias Cozumel y sobre todo para el propio turismo que aquí se encuentra con nosotros. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Francisco Osorio. Gracias por ver el video. Estu 2003 Estu Kirk Este Kevin U2018 Gracias.